Gracias, señora Presidenta. Bien, evidentemente vamos a continuar la línea argumentativa que acaba de iniciar el señor Senador Carrera, dejando primero que nada una constancia de algo que hemos escuchado en más de una oportunidad, que incluso se escuchó en el tratamiento del proyecto anterior sobre el tema licencias. Y es que da la impresión de que si uno no acompaña todo lo que viene del Poder Ejecutivo, es porque no tiene conciencia de la situación o no tiene preocupación por la situación. Y yo quiero dejar en claro que por todo lo que ha hecho el Frente Amplio parlamentariamente y políticamente en todos estos meses, no le vamos a ceder el espacio a nadie con respecto a quién tiene más o menos conciencia y preocupación de la situación de la pandemia y la crisis sanitaria que estamos viviendo, con los impactos en el terreno económico y social que estamos viviendo. Entonces, quiero dejar esa constancia porque eso no puede ser, o volver a ser, porque ya fue parte de una argumentación, el decir que porque no apoyamos tal o cual medida, y que creo que en general hemos tenido un claro talante de habilitar y apoyar de manera ultra rápida un montón de proyectos, y si no veas el ejemplo de hoy, estamos hablando de la limitación de un derecho constitucional, del análisis de la limitación de un derecho constitucional de un proyecto que apareció ayer a las 5 de la tarde. Vaya si tenemos la apertura, la comprensión, la conciencia y la preocupación de la situación sanitaria en el Uruguay. Pero podemos tener diferencias con el mismo objetivo, podemos tener como en el proyecto anterior la diferencia de cómo debe financiarse algunas circunstancias o en este caso cómo debe procesarse una necesidad que también compartimos, que es la de extremar los cuidados en materia sanitaria para evitar que la pandemia siga recrudeciendo. Por lo tanto, primera constancia, ni más ni menos, pero acá la conciencia y la preocupación de la situación sanitaria del país la tiene el Frente Amplio, tanto como el más pintado o la más pintada. En ese marco, también desde el mes de marzo, hemos impulsado y acompañado el llamado a la población para el cuidado, para extremar cuidados, somos también contestes en ese sentido de que las conductas individuales inciden, que las conductas individuales contribuyeron a que hayamos ganado, como dice el GACH, tanto tiempo en condiciones bastante razonables desde el punto de vista sanitario. Y por lo tanto, en este momento del recrudecimiento del coronavirus en Uruguay, también acompañamos el llamado a la población para que las conductas individuales contribuyan a limitar, mitigar, reducir el despliegue de la pandemia. Somos también, como desde el mes de marzo, quienes hablamos con los uruguayos y las uruguayas para que en nuestras conductas personales también hagamos una contribución que es esencial para que esto no empeore, tal como lo plantea el GACH cuando identifica los principales focos de expansión y contagio de la pandemia, que tienen que ver con ámbitos intrafamiliares, que tienen que ver con ámbitos de carácter laboral. Claro que estamos preocupados porque escuchamos el informe del Grupo Asesor Científico Honorario, que realmente trazó un panorama muy preocupante, muy preocupante. Y justamente en base a ese panorama preocupante es que nosotros esperábamos también medidas más contundentes en cuanto a reducir la movilidad social. Somos conscientes que todo este tipo de medidas, las tome el gobierno, las tomen los gobiernos departamentales o quien corresponda, siempre tienen que balancear aspectos de carácter sanitario con los impactos en el terreno económico y social, por supuesto que tenemos claro eso. En eso sí tenemos una diferencia que viene desde el mes de marzo con el gobierno nacional, que hasta el momento habíamos planteado que la estrategia sanitaria se había mostrado razonable, pero que en lo que significaba contribuir para reducir los impactos económicos y sociales que la pandemia generaba, que la menor movilidad social generaba, que el distanciamiento social generaba, bueno, ahí no se había estado desde nuestra perspectiva a la altura de las necesidades. Con medidas en la dirección correcta, sí, que tienen que ver con la flexibilización del seguro de paro, que tenía que ver con la exoneración de algunos tributos o aportes patronales en algunos segmentos de empresas pequeñas, que tenían que ver con una ayuda muy tenue en el terreno del Ministerio de Desarrollo Social, pero que eran totalmente insuficientes en cobertura y en montos para dar ayuda a aquellos que no tienen acceso a la seguridad social, que no tienen acceso al seguro de paro, o que no tienen pequeñas empresas para utilizar, digamos, o beneficiarse de las exoneraciones tributarias. En ese sentido, desde el mes de marzo venimos planteando la necesidad de que haya una garantía que se le asegure a las familias más vulnerables del país un ingreso mínimo de un salario mínimo nacional. Todos seremos contestes de que nadie está acá planteando una cifra descabellada, no estirar manteca al techo, que es esencialmente lo que está ocurriendo en prácticamente todos los países del mundo, y que está acorde con la capacidad financiera del Estado uruguayo de manera transitoria en el marco de esta pandemia. Cuando vemos recrudecer la pandemia en los términos que lo estamos viendo en estas semanas, cuando vemos el informe del GACH, cuando vemos que es imprescindible reducir más drásticamente la movilidad social, más impactos va a haber en el terreno económico y social. Por eso es que volvemos a plantear la necesidad de tomar medidas en el terreno económico y social, para que todos, incluidos los más vulnerables, puedan tomar las medidas de distanciamiento, las medidas de quedarse en una burbuja. Ahora es muy difícil quedarse en una burbuja cuando están en juego las cosas más básicas como la alimentación. En ese sentido, el Frente Amplio, que tendió la mano en marzo, que la continuó tendiendo durante todo este proceso. En el día de anteayer, cuando después de la conferencia de prensa del GACH, le envió a la Presidencia de la República un nuevo documento con esta nueva visión, no nueva, sino con la visión actualizada, la visión que tenemos a partir del recrudecimiento de la pandemia, en donde volvemos a plantear la preocupación mayor que tenemos con el tema, la conciencia que tenemos sobre este tema, la necesidad de que todos juntos llamemos a que las conductas individuales contribuyan, y también a la necesidad de tomar medidas más contundentes con respecto a mitigar la movilidad social y medidas más significativas en materia de contribución en el terreno económico y social. Volvemos a plantear, dado que ahora se plantea una especie de horizonte hasta el mes de abril, bueno, la posibilidad de una renta básica para las familias más vulnerables por 4 meses, cuyo costo andaría en el entorno del medio punto del producto, totalmente manejable en el marco de la pandemia y en el marco de la fortaleza financiera del Estado. Volvemos a plantear la necesidad de que no se procesen desalojos en este marco, volvemos a plantear la necesidad de ayudas de diverso tipo en el terreno social, por ejemplo, el diferimiento del tema de las tarifas para los segmentos más sumergidos. En fin, medidas que van en el mismo sentido de las que planteamos en el mes de marzo, pero que vemos aún más necesarias, las necesidades más imprescindibles en el marco del recrudecimiento de la pandemia, si es que realmente estamos convencidos de que la movilidad social tiene que reducirse. Una cosa va atada con la otra en nuestra perspectiva. Y este documento llegó a la Presidencia de la República incluso antes de la conferencia de prensa que hiciera el Gobierno y el Presidente de la República anunciando medidas. El Frente Amplio desde el principio ha estado abierto al diálogo, ha tendido la mano y hemos dicho más de una oportunidad, sentimos que el Gobierno no ha tomado la mano tendida del Frente Amplio para trabajar mancomunadamente en este tema. Reafirmo lo que decía el Senador Carrera, acá no está planteado ningún tipo de co-gobierno. La responsabilidad de la conducción de todo este proceso, obviamente, es del Gobierno Nacional. Lo que nosotros planteamos es un diálogo para contribuir, un diálogo para buscar alternativas, para ayudar a ver medidas que puedan ayudar a la mitigación del problema sanitario, del problema económico, del problema social. Así como decía al principio que no le cedemos el espacio a nadie para plantear que no estamos en la primera línea en cuanto a la conciencia y la preocupación sobre el tema de la pandemia, también decimos que tenemos también esa preocupación en evitar aglomeraciones con riesgos sanitarios. Que nosotros no acompañemos la tónica del proyecto de Gobierno, no puede transformarse en la caricatura de que estamos promoviendo aglomeraciones, de que no estamos viendo la gravedad que tienen las aglomeraciones cuando existen, obviamente, notorios riesgos sanitarios. Así que también eso lo quiero dejar en claro. Somos conscientes de la situación de pandemia, nos preocupa enormemente, pensamos que tiene que haber más medidas en lo sanitario, en lo económico y en lo social, y además claramente queremos evitar la existencia de aglomeraciones que generen notorios riesgos sanitarios. Como bien decía la senadora Ciaín, aquí lo que se plantea es más en el terreno instrumental, por qué vía podemos avanzar razonablemente, así como estamos avanzando a la carrera, de un día para el otro, reglamentando artículos de la Constitución. Nosotros entendemos, como bien decía la senadora Ciaín, que cuando se va por el artículo 38 del derecho de reunión y lo que se plantea es la limitación de un derecho constitucional, eso hay que hacerlo con garantías claras, con normas precisas, dejando lo mínimo posible a los elementos de la discrecionalidad. Coincidimos totalmente con eso. El dar garantías a la población, en dar garantías a las autoridades que tienen que tomar estas medidas, en dar garantías a los trabajadores de la salud, de la policía, de las Fuerzas Armadas, los que tengan que actuar, que tengan claras garantías, precisas garantías, a la hora de ejercer acciones que obviamente limitan un derecho consagrado en la Constitución. Por eso es que nosotros, viendo con preocupación que el proyecto del Poder Ejecutivo no otorga esa precisión en las garantías, quizás porque también puede ser muy complicado, muy difícil definir aglomeraciones, porque la casuística es infinita. Un número no puede definir una aglomeración. Hay miles de causales, miles de situaciones, y eso quita precisión a la definición. Ahora, lo que es clave para nosotros, más que discutir que eso no es una aglomeración, es que la aglomeración tenga o genere riesgos sanitarios. Por eso es que nuestra alternativa es la de evitar ir por el artículo 38, que reitero, limitaría un derecho constitucional con cuestiones que quedan confusas o ambiguas en nuestra perspectiva. Porque además cuando se aclara, mejor dicho, no se aclara cuál es el rol de las autoridades competentes y cuáles son las autoridades competentes en cada caso, bueno, preferimos ir por una vía en donde no se limite el derecho por la reglamentación del artículo 38, sino que vayamos por la reglamentación del artículo 44, que refiere justamente a la obligación del Estado de reglamentar en materia de salud de la población, como bien leía el señor Senador Carrera. Dejando en claro que el objetivo es compartido, que entendemos la motivación y la compartimos. Acá nadie está proponiendo, ni promoviendo, ni haciendo la vista gorda a las aglomeraciones que generen riesgos sanitarios. Queremos evitar esas aglomeraciones como queremos evitar otras circunstancias que también generan riesgos sanitarios, a los cuales también me voy a referir después. El objetivo para nosotros es apuntar a evitar esas aglomeraciones con riesgos sanitarios, pero sin incurrir en el riesgo de una limitación de derechos constitucionales basado en normas que generan confusión o que son difusas, sin necesidad de correr ese riesgo. Reitero, no estamos culpando al Ejecutivo de que no define bien aglomeraciones con riesgos sanitarios, porque creo que es virtualmente imposible hacer una definición que no tenga fallas, porque la casuística es enorme, porque a veces un número grande puede no tener riesgos sanitarios, otras veces un número chico sí puede tenerlos, depende de muchos otros factores. También es complicado especificar en ese terreno protocolos y responsabilidades para las autoridades competentes. Esa formulación de las autoridades competentes es también confusa, genera también una lógica de responsabilidades difusas que no pueden ser admisibles cuando uno lo que tiene que dar es garantías a la hora de limitar un derecho constitucional. Se podrá decir, pero en el proyecto de ustedes que manejan el artículo 44, tampoco se especifica lo que es la aglomeración. Bueno, está bien, por lo que estoy diciendo, reconozco que no es factible hacer una razonable definición de aglomeración con riesgo sanitario por la casuística. Sería absurdo pensar entonces que nuestro proyecto, eso que digo que es virtualmente imposible, estuviera. Pero cuál es la diferencia que nosotros, en la vía que nosotros elegimos, no nos es imprescindible definir eso más que mantener lo que está planteado, creo, en la versión que ambos tenemos de aglomeraciones con riesgo sanitario, si dejamos en claro que la autoridad competente es la que puede justamente definir que haya riesgos sanitarios que no es otro que el Ministerio de Salud Pública. Ese es el eje que de alguna manera nosotros nos distancia del planteamiento del Poder Ejecutivo. Acordamos que hay que evitar aglomeraciones con riesgos sanitarios, acordamos que no es factible definir toda la casuística de lo que son las aglomeraciones con riesgo, pero para nosotros eso se salva dejando en claro que la autoridad competente es el Ministerio de Salud Pública. No nos parece que ante cada circunstancia un policía, una policía, un militar, una militar, tengan que evaluar el riesgo sanitario en cada situación. Y esto no es desconfianza, es un tema de roles y de preparación. Tenemos las máximas confianzas en la labor de la policía y en la labor de las Fuerzas Armadas en lo que corresponda. Pero es eso, en lo que corresponda, en lo que son sus especialidades, en lo que son las tareas para las cuales están formadas y están preparadas. Reivindico esos roles, es más, permítaseme un paréntesis para saludar a cada policía en el día de hoy por el día de la Policía Nacional. No es un tema de dudas, no es un tema de desconfianzas, es un tema de que para algunas cosas la institucionalidad distribuye responsabilidades y prepara jerarcas y funcionarios para actuar en base a esa responsabilidad. Y para nosotros no hay dudas de que quien puede evaluar efectivamente si una aglomeración tiene o no riesgos sanitarios tiene que ser el Ministerio de Salud Pública. Incluso acá nosotros no planteamos que no intervenga la policía cuando tiene que intervenir. No, en nuestro proyecto también está planteada la posibilidad de que se llame a la fuerza pública en circunstancias en que una vez recorridos determinados pasos lógicos de intentar suavizar las situaciones eso no sea posible y sea imprescindible el uso de la fuerza pública. O sea, tampoco en eso tenemos una distancia. esta no es un proyecto nuestro de Papá Noel no es un proyecto ingenuo es un proyecto que toma en consideración la posibilidad de que el Ministerio de Interior o el Ministerio de Defensa según el caso tenga que actuar pero siempre sobre la base de que hay una definición clara de que hay una circunstancia con riesgos sanitarios. Es más, para eso creemos que los proyectos deberían incorporar mecanismos de transparencia en el accionar mecanismos de verificación para que las cosas queden registradas grabadas para verificar también la proporcionalidad de la actuación de las distintas reparticiones. Eso también le da garantías a la población a los jerarcas y a los funcionarios policiales militares o de la salud que tengan que actuar. por eso reivindicamos la posibilidad e invitamos al gobierno que nos acompañe porque estamos compartiendo la preocupación compartiendo el objetivo de evitar aglomeraciones con riesgo sanitario a que lo hagamos sin el riesgo de limitar libertades de manera confusa a que lo hagamos por la vía del artículo 44 en donde deja en claro quiénes son las autoridades competentes a la hora de evaluar el riesgo sanitario deja en claro una lógica responsabilidad institucional. Hemos escuchado elementos que tienen que ver con las cuestiones de implementación con las cuestiones prácticas bueno muy bien son cosas para analizar sin duda sabemos que el Ministerio de Salud Pública no tiene un ejército de inspectores pero es factible generar mecanismos es factible generar mecanismos desde salud pública en coordinación con los gobiernos departamentales con protocolos con protocolos específicos precisos finos que vengan desde el Ministerio de Salud Pública para las actuaciones para la evaluación del riesgo sanitario que que dejen en claro que en última instancia la responsabilidad institucional en la definición de los aspectos sanitarios son del Ministerio de Salud Pública se planteó también en nuestro proyecto o se agrega con respecto a lo que en la comparación con el proyecto que envió el Poder Ejecutivo algunos aspectos que mencionaba el señor Senador Carrera yo quiero pararme en dos de ellos uno en que el propio grupo asesor identifica que fuentes importantes de expansión de la pandemia están a nivel intrafamiliar y en los ámbitos laborales entonces además de atender o de tratar de evitar que haya aglomeraciones en la arena pública tenemos que también poner un foco central en lo que pasa en los ámbitos laborales que definitivamente científicamente están apareciendo como una fuente de expansión del coronavirus en el Uruguay las inspecciones que ha hecho el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social indican que más del 60% de los establecimientos no estaban cumpliendo los protocolos básicos para el cuidado de los trabajadores en los mismos y no siempre esos protocolos eran demasiado exigentes les puedo asegurar o sea está claro que algo tenemos que decir en ese terreno que tenemos que ser más exigentes obligar claramente y generar un marco sancionatorio para que los empleadores tanto del sector privado como del sector público estén obligados al cumplimiento de los protocolos que se han negociado en el marco del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que tienen que respetar los protocolos obviamente que provienen de la autoridad sanitaria por eso nosotros nos permitimos incorporar un artículo que durante el lapso de la emergencia sanitaria se obligue a los empleadores a ese cumplimiento y en la medida en que no se cumpla y se reincida en el incumplimiento se generen las sanciones correspondientes el último aspecto que quiero tocar es el de la bueno del cierre de fronteras bien aclaró el senador Carrera que nosotros compartimos la medida del cierre de fronteras sabemos que claramente tenemos un panorama global internacional y regional muy complicado mucho más complicado que el del Uruguay por lo tanto el cierre de fronteras es una medida razonable el matiz como bien planteaba el senador Carrera estaba en bueno qué pasa con los uruguayos que están volviendo qué pasa con los uruguayos que está como un poco difícil plantearse que un uruguayo que vive en Uruguay que tuvo que salir del país por X razón y que no sacó el pasaje antes de determinada fecha nosotros le digamos no por 20 días no vas a poder entrar al país creemos que la flexibilización propuesta es razonable con obviamente el cumplimiento a rajatabla del hisopado de la cuarentena de todos los mecanismos de protección que que deban implementarse entonces señora presidenta quiero enfatizar la idea de que a nivel de frente amplio todos somos conscientes de la situación sanitaria en el Uruguay todos tenemos una altísima preocupación de la situación sobre todo a partir del informe del grupo técnico asesor del científico asesor que compartimos la necesidad de tomar medidas que reduzcan la movilidad social y creemos que en eso el gobierno se ha quedado corto en materia sanitaria en esta oportunidad y aspiramos a que se siga avanzando con el apoyo de las evaluaciones científicas del GACH que nos indiquen que medidas posibles ya sea las que tengan que tomar el gobierno central ya sea las que tenga que tomar los gobiernos departamentales son efectivamente efectivas valga la redundancia son valederas como para tener un impacto en el tema de la pandemia acá no es cuestión de tirar medidas al voleo es cuestión de evaluar medidas y que los científicos den el soporte den la base para decir esta puede tener impacto y quizás esta no tanto por ese equilibrio que tenemos que tener en la cuestión sanitaria y económica solo que cuando recrudece el problema sanitario las ponderaciones relativas cambian mientras las cosas el escenario era de mucha más tranquilidad en lo sanitario uno podía trasladar dejar funcionar más el aparato económico y social pero eso cambió eso cambió en las últimas semanas y la ponderación entre lo sanitario y lo económico tiene que cambiar también hay que ir a más medidas que reduzcan la movilidad social aunque cueste unos pesos y tiene que costar porque reducir la movilidad social necesariamente va a impactar en la situación sobre todo de las familias más complicadas compartimos la necesidad de evitar aglomeraciones con riesgos sanitarios y damos una alternativa que creemos válida de avanzar en la dirección de evitar esas aglomeraciones dejando en claro cuál es la autoridad competente para evaluar el riesgo sanitario y evitarnos el riesgo de que en 24 horas estemos reglamentando la limitación de un derecho constitucional con los riesgos que ello implica cuando es evidente que no es factible hacer esa limitación del derecho con normas que sean claras precisas y que den todas las garantías por lo tanto es que nosotros proponemos y hasta le proponemos a la bancada oficialista que considere realmente la posibilidad de avanzar por el artículo 44 porque tenemos la misma preocupación con el tema sanitario porque compartimos la necesidad de evitar aglomeraciones con riesgos sanitarios entre todos porque también entre todos tenemos que seguir este combate muchas gracias señora presidenta muchas gracias muchas gracias